Yo nunca, con Rol de Masana. ¿Cómo estáis? ¿Qué dan ganas? ¿Qué dan ganas de llorar? Joder, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, siéntate, mujer, ¿qué tal? No te creo. ¿Qué dices? Te quiero mucho, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vienes, Saray? Con tu madre y con tu herida. Muy bien, pues, ¿sabéis a lo que vienes? ¿Conoces el Yo Nunca? ¿No? ¿Conoces guay? Vamos a jugar al Yo Nunca con vuestras propuestas. ¿Quién no sabe a lo que viene? ¿Quién no tiene ni idea? Estáis flipando bastante, ¿verdad? De repente veis, dice, ojo a la performance que han montado aquí, ¿verdad? Os cuento, vais a jugar al Yo Nunca con las propuestas que habéis puesto aquí, en las tarjetas donde el equipo, al cual pide un aplauso, porque todo este ídolo es para ellos al final. Un aplauso a Orgui, un aplauso, a Orgui, a Rea, a Kitty, a todo Dios, por favor. Un aplauso a ellas, al sofá, al sofá, que son las personas que van a leer. ¿Y con quién jugamos el Yo Nunca? Siempre jugamos con Peña muy guay. Viene siempre una persona muy popular a jugar. Quien viene hoy es la hostia. Quien viene a jugar hoy es que es la hostia. Es que es la hostia. Es que estoy flipando muy fuerte. También os digo que ha dicho, quiero jugar con vodka. No os digo más. Me ha dicho, me dice, dice Kitty, va a preguntar, dice, pero Raúl va a beber otra cosa. Y ha dicho, Raúl bebe vodka. Entonces, es un icono de este país. Es la hostia. Mira, hace poco, la voy a sacar del tirón. Ni siquiera la voy a sacar a alguien. Me va a empezar ella a jugar con nosotros. Hace poco ha habido un encuentro de una serie, porque últimamente hay encuentros de series todo el rato. Ha habido un encuentro de una serie que realmente lo han hecho en un garaje. Ni siquiera lo han hecho en plan programa. Y no lo viene a contar. Es que es la hostia. Es que estás ahí, ¿no? Quiero que esto se caiga. Para mí es un honor tener jugando al Yo Nunca con todos vosotros y vosotras a la gran e increíble Melanie Oliver. La noche se presenta con muchas oportunidades. ¿A qué es la hostia esto, eh? No, no, he dicho unas cosas. ¿Ha visto ya? O sea, que yo estoy muy bien. Estoy en el sitio de cuadrado. No, no, ya lo veo. Qué bien, qué ilusión. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? No está viendo lo que viene. Estás un poco en shock, ¿ha visto? No, no, yo vengo a disfrutar, a pasarme un rato. ¿Veas a pasarlo bien? Yo no me siento aquí a tu lado. No, aquí va a subir gente todo el rato, ¿vale? Ah, vale, vale. A eso sois vosotros. Claro. ¿Has jugado yo nunca alguna vez? Sí. ¿No? Entonces, nos vamos a quitar esto. Esto yo lo puedo dejar aquí como para ir así. Sí, sí, como tú quieras. Sí, sí, como tú quieras. Ay, mejor no. Muy bien, tú, como tú veas. Así yo puedo mover las manos que me gustan. Así que puedes beber bosca mucho, ¿no? ¿Por qué bosca? Por que estoy a dieta. Claro, claro. En vez de pedir agua, pues has dicho, ¿por qué no? En vez de coger a Timel, has dicho, no, mejor de bosca. Porque es un poco surrealista la otra cosa. Pero como tengo, o sea, estoy haciendo una campaña con unos productos adelgazantes. Que no es la DGT, ¿vale? Que no sepa ahí, ¿no? Y entonces, en eso tengo que cumplir una dieta. Y claro, porque si no te la cargas. O sea, ahora mismo me lo voy a la mierda. O sea, porque a la dieta lo sabemos, ¿no? Pero me da igual. Yo nunca he pensado, vaya, hoy me salto a la dieta. Venga. Vamos a empezar. Venga. ¡Hostias! ¡Hostias! No me jodas. Mi vida aquí borracho. Lo he elegido porque no. A lo mejor lo habíamos. Dicen que es el alcohol. Vale, ya, ya. O sea, yo tengo que salir de aquí con dignidad. Otra y empezamos. Nos vamos a quitar, nos quitamos el elefante de la habitación. Antes de empezar. Vale, a pesar de que ropa ya. Nos quitamos el resto de medio. Entonces, yo nunca, a mí nunca me han dicho una vez mínimo a la semana, joder, a ver si vuelve a ida. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Se nos juntó hace poco, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos estado ahí, nos hemos juntado para... Y ahora nos vamos a juntar otra vez. Y ahora nos vamos a hacer muchas cosas. ¿Qué vais a hacer? Pero no a ida. ¿Otra cosa? Oídas, de oídas. No, no puedo decirlo. Pues mira, para que entremos en calor, las chicas, leer un yo nunca. ¿Qué tal? ¿Qué empieza, Patry? A ver, yo nunca he ido a una entrevista cutre antes de venir aquí. ¿Quién ha puesto esto? A una entrevista cutre. ¿Cómo cutre? Define cutre. ¿De trabajo? Pero antes de venir aquí, a este sitio... Un aplauso a nuestra amiga, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal, amiga? La persona más cariñosa de la sala, es algo que sabemos. ¿Nombre has dicho? Saray. ¿Saray? ¿De dónde eres, Saray? De Malaga. Ahí vivo en Madrid. ¿Vives en Madrid? ¿Cuánto tiempo vivas en Madrid? Un añito. Un añito y algo. ¿Qué es lo que menos te gusta de Madrid? Que no hay playa. Escucha, continúa, continúa. No, que digo que si nos ponemos exquisitos con las playas. Claro, es que es lo típico. ¿Y qué es lo que más te gusta de Madrid? Una playa. Pero tenemos el Rey León. Exacto. Teniendo las fiestas todos los días, de lunes a domingo. Todo el rato, ¿eh? A mí me flipa. Todo el rato. ¿Cuándo es el último día que no has salido? Joder, es que salgo todos los días. A mí es que se te ve. No, estás en Madrid. ¿Es el trabajo que salgo todos los días aquí en Madrid? ¿En qué entrevista de trabajo que has hecho? A ver, he dicho cutre, pero porque... Ahora ya no te vayas atrás. Es que te cojan, de repente, de fin o cutre. Sí, de fin o cutre. Vengo aquí con mi carrerita de trabajadora social. He sido despedida ayer. Después de haberme... ¡Hijos de puta! Estoy un poco triste. ¡Qué hijos de puta, lo social! ¡Qué cabrón! No te pruebas a nada. O sea, estoy un poco triste. No pasa nada, nos pasa a todos. No quiero decir que la entrevista ha sido cutre, sino que, tía, he sido despedida. Entonces estoy un poquillo revolucionando. Eso no es una entrevista, eso es un despido radical. No, pero que luego... Ah, luego ha sido otra entrevista. Después de la entrevista, eché currículum en absolutamente todos lados. ¿Y de qué era la entrevista? A ver, no es cutre, joder. Yo soy hostelera de toda la vida y hago hostelería, lo que pasa es que... A ver, ¿eres hostelera o trabajadora social? Pero no es lo mío, joder, tío. Claro, normal. Yo he llevado un niño trabajando en trabajadora social y a mí me da coraje. En cosas que no nos gustan. Bebe. Bebe, bebe, bebe. Muy bien, bebe. Dilo, Dios, joder. Me apetece emborracharme, que estoy muchísimo. Dilo la tuya, paz. Que jode mucho. Yo nunca que... Que jode mucho, ¿no? No, que... Verá, ¿cuál es la última que se...? El último... El curro que menos que has dicho tú que joder, vaya curro he hecho. Bueno, tampoco hace falta poner el dedo en la llaga, ¿no? Venga, de los comienzos. No, yo... No, de los comienzos, de ahora, o sea, sin problema. Pero que es verdad que hay muchas veces que dignificas el trabajo aunque no sea el tuyo. O sea, tú seguro que estás de camarera de puta madre y te lo pasas que te cagas esperando la oportunidad de trabajar otra vez de lo tuyo. Claro, tía. ¿No? O sea, exacto. Es que he quedado muy guay en dejarlo ahí para... Que coge el puto micrófono. Claro, o sea, yo me saco de mi carrerilla para decir es que esto es lo que me gusta, es lo que quiero hacer en mi vida. Tía, no me apetece volver a lo que no me apetece, ¿sabes? En plan, entonces lo llamo cutre, pero no de corazón, sino en plan no me apetece. Pero luego míralo bien que te lo vas a pasar, ¿sabes? Y luego es un tiempo solo. Bueno, es una charratez esto, ¿eh? También lo digo. Escucha, eh... Dudas, ¿con quién venías? ¿Has venido con...? Con mi amiga Julia, mi amigo Adri. ¿Os cuento una lecidotilla así rápida? Sí, claro, por favor. Mira, justo ayer quedé con Julia para contarle mis... O sea, lo que me acaba de pasar. Y me dice, pues mira, nos vamos a pillar a la otra día a la comedia con el Raúl y te va a olvidar de las penas, cariño. Y encima me sacáis la primera. ¿Has visto qué bonito? Porque te queremos... ¿Quién? Y él es mi niño de mi arma. Es de Barcelona, yo lo amo. Lo conocí aquí. ¿Lo has conocido aquí? ¿A qué se dedica él? Y él es abogado, derecho. ¿Lo has conocido aquí? ¿Ya sabes todo eso? Lo conocí en Madrid. Yo nunca me he liado con mi colega. ¡Ay, yo me he liado con él! Venga, pues bebe. Venga, bebe. Bebe, 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 bebe. Mira, ¿eh? De nada, ¿eh? De nada, ¿eh? Yo nunca he dicho que como me ponga pedo me lío otra vez con él hoy. ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¿Vamos los tres? ¿Con tu pareja que es que me líe? Venga, venga, va. Sí, total. No puedes decir nunca que no a una orgía, claro. Muy bien. Pues tú a tus cosas. Me voy borracha. Ya lo sabemos. ¿Lanzo yo nunca? Bueno, somos dos ya. Pronto seremos más. Acércate más, coge más. Pronto seremos más. ¡Ay, paz! He hecho yo para hacer la broma. Raúl también. He hecho para hacer la broma y la joderos. Si esperáis que conteste, no me llames. No, no, tía, perdón. Estas cosas me pasan a mí. Yo nunca he dicho que no a un corto que me han ofrecido de, no sé qué. Nunca te han ofrecido un corto de mierda a un colega que estudia audiovisual. En plan, por favor. Pues eso. ¿Cuál es la mejor excusa que has puesto para decir que no a eso? Se han ido a todos. ¡Lo has hecho! ¿Lo has hecho todos? Todos, ¿no? Todos. Bueno, sí, si son amigos, si los de los amigos... Mira, ha venido aquí. Mira, fíjate. Está aquí hoy. Yo sí, yo sí, yo sí. Un aplauso a nuestro amigo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Disfruta! ¡Encuentra trabajo! ¡Bienvenida! ¡Adiós para los que queremos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! Está buenísimo, Víctor. Está buenísimo. Lo estaba diciendo yo a mi hermana ahora mismo. ¿Qué tal? Silencio, equipo. Silencio por ahí. Yo nunca le he echado el marrón del trabajo a una compañera. Eso es... Claro. ¿Qué tal? Esto lo cortas, ¿eh, Raúl? No. ¿Seguro? Hostia. Porque vale mucho. Ah, pues entonces sí, venga. Venga, va. Vale mucho lo tuyo, ¿no? Yo he trabajado de animador hace muchos años y los niños de este señor son hiperalérgicos a todo, al aire. O sea, después... Sí, sí, sí. Qué asco de niño. Te comes un cacahuete, le echas el aliento y lo matas. Y matas al niño. Es este rollo. A todo. A la fruta. Tú también eres monologuista, ¿no? Eh, no. Venga, perdona. Nada, 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 tranquilo. Perdón. Y tengo que beber. Y estábamos jugando en el jardín y tal y digo, vamos a una sala a jugar allí, a continuar jugando allí y se me olvidó que el día anterior habían hecho magdalenas, tipo mini chef y tal. Y claro, había restos de todo y están ahí... Trazas, trazas. Estos niños de miedo. Claro, en el aire. Y están jugando los niños por allí y esto que, bueno, al cabo de un rato viene uno de ellos, me mira y me dice, profe, me pica la cara y hace así. Y lo veo y digo, va, eso es de rozarte con la colchoneta. Sigue jugando. Imbécil. Claro. Yo me había olvidado por completo. Así. A ver. Yo me había olvidado de las alergias de las criaturas. Esto es de rozarte con la pata. Se me había olvidado, se me había olvidado. Era muy jovencito, se me olvidó por completo. Y al cabo de un rato me dio la vuelta a lo mismo y digo... Uy, ese niño no es el mismo. Está un poco hinchado. A gusto el club. Estaba hinchado, sí, un poquito. Qué rápido crece. Y ahí caí, digo... Y ahí... Digo, hostia, estos son los que tenían algo. Estos son los que tenían algo. Ah, ya. No me acuerdo de ti. Ya, ya, ya. Ah, bueno, bueno. Aún no ha muerto. No, no. ¿Murió? No, ¿verdad? No pasó nada. No murió, pues ya está. Pero fue... No podemos reír, entonces. Ya, callaos. Claro. Continúa. Y entonces digo... Mierda, claro, hay que devolverlos. Claro. Claro. ¿Dónde dices que trabajas? O sea, ni siquiera... ¿Dónde trabajas? ¿El qué? ¿Dónde trabajas? Tengo hijos. Ya no, ya no. Con intolerancia. En un hotel en Marbella. Ah, vale. El trabajador social entra a trabajar hoy mi grande chaval ya. Pero es guay. Es guay. En plan decir... ¿Dónde hay un médico? No. Hostia, que hay que devolverlos. Es como... Claro, no, porque los padres... Necesito maquillaje, los gasas, ¿no? Me apinta caras y a correr. Oye, esa es buena. Es claro, claro. Y digo, hay que devolverlos, pero claro, yo no me quiero comer este marrón. Digo, me he echa. Y aparte llevaba poco tiempo currando. Y digo, bueno, cojo a la nueva, otra que llevaba menos tiempo. Y digo... Y le me echo la nueva. Claro, digo... Cojo a la nueva. Claro, claro. Cojo a la nueva. Y empiezo a autoconvencer, o sea, convencer a los niños... Que vivieron así, ¿no? De que... De que los niños se querían ir. O sea, los niños son muy... Al final son muy influenciables. Cuando vinieron, digo, oye, ¿no os queréis ir con vuestros padres? Eres el hijo secreto de Michael Jackson. ¿Qué tal? Los niños son muy influenciables. Digo, ¿no os queréis ir con papá y mamá que están en la piscina? Ya no te dedicas a esto, ¿no? Y luego... No, ya no. No está. Me iba a decir... Tengo el juicio mañana. Tengo el juicio mañana ya, ¿no? Digo, ¿no os queréis ir con papá y mamá a la piscina que luego van a la playa? Y aparte lo dices así. Y es como... Ah, sí, qué guay. Y cogí a la nueva y digo, tú ven, llévatelos, que está la madre ahí en la piscina, para que jueguen, que se quieren ir. No, porque... Yo me sigo aleando. Me sigo aleando. Un ojo cerrado. Me encuentro regular. Y mi compañera dice... Mi compañera dice, no, pero... Claro, había que convencernos para que se quedase, no, tal. Y yo, que son clientes VIP y han dicho que quieren ir con sus padres, te los llevas con sus padres. Muy bien. Se comió un marrón la pobre cuando llegó allí con el niño hecho una pelota. Pero tú te fuiste de rosita. Yo de rosita. Fui muy malo porque le dije... Digo, tía, ¿cómo se te ocurre no darte cuenta? Ya, ya. A ver... Pero una... Una parte era graciosa, la otra vez, de ser un hijo puta. A ver, quiero que... Vamos, o sea... Si al final despidieron a esa chica por tu culpa. No, no, no. Porque fui yo, di la cara y dije, bueno, esto no va a volver a pasar. Qué buena persona eres. Ha sido un error de la nueva. Como el hijo del chaval que tenía la cara también. Ay, qué bueno. Tengo un yo nunca pa' ti, el primero. Sí, tengo un yo nunca pa' ti. Tenemos un amigo que me ha dicho... Mis amigos son muy poligrosos también. Son hijos de puta. Me dice, te voy a hacer tres yo nunca. Dice, te pongo tres versiones y ha puesto las tres. Digo, me voy a quedar con las tres. Entonces, empieza las tres igual. Entonces, pon el primero, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Marín, amigo de Melanie y este es mi yo nunca. Yo nunca he estado en medio de Ibiza a las tres de la mañana con un niño en brazos haciendo autostop. Venga. Bebe, un aplauso a este señor. Bebe. Cuéntanos, tutubio, tutubio. Hostia, porque tú al parque al cabo no eras su padre. Pero yo sí soy su madre. Te he imaginado una carretera oscura con un niño. Suena todo encima de Ibiza. Es actor, es muy buen actor además. Mi amigo, digo, no me dijo. Que también. que... Joder de puta sois oído. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Que no lo he oído? El niño. El niño es buen actor, el niño. ¿actor? El niño es buen actor, mamá tengo sueño. El niño no, la niña. Cuéntanos. Callados, hostia. No soy primarice, tengo tres. Este es el pequeño. No, era el pequeño de los tres. Por favor, que esto parece un juicio y podemos parar. No, quiero decir, tampoco hace falta contar mentiras. Tralara. Cuéntanos, cuéntanos. No, mira, pues que estábamos en Ibiza, estábamos de vacaciones y nos dan esas cosas que nos dan a veces a los influencers que... Mira que la parte de un acantilado. No, que te dan hoteles gratis y esas cosas. Y yo, como soy muy gitana, pues yo me subí a toda mi familia y de amigos, todos los que puedo, este verano pasado, estuvimos ocho. Hola, somos las papas de base. Y nos dieron tres habitaciones, pero en plan, con una jeta, súper bien. Luego nos subimos muchas cosas también. Claro, nos subimos mucha información, muchas fotos. La 304, la 306, las de postos son nuestras. Bueno, la cosa es que nos fuimos de vacaciones y veníamos de Formentera en el bar con el Ferriese y ahora llegamos y los taxis, yo no sé qué pinta tendríamos, estaba mi amigo Santi, yo, mi hija Martina, que es etíope, mi hija Manuela, que es una cosa como hippie rara, y mi hijo Lucho, que es Spiderman y ahora mismo Pikachu vivo. ¿En serio? Muy bien. Cada uno con lo suyo. Entonces nada, pues no nos quería coger el taxi y entonces yo dije, yo me armé de valor ahí como una madre coraje y dije, pues eso no puede ser, pues me cojo al niño, el niño, el niño pesaba un huevo ya, y me cogí en brazos y cuando Santi se fue a buscar un taxi por ahí, yo me dediqué a hacer autostop con el niño cogido. A las tres de la mañana. A las tres de la mañana porque era cuando llegaba el Ferri, no es que ni fuéramos borrachos. ¿Y te paró alguien? Lo peor, tío, es que no. Es normal. Porque si me hubiera parado alguien, no, dices, bueno, me subo. Yo he hecho para adelante con un niño, ¿sabes? A ver qué hacer. Tiras al niño. Que te hagan algo. Técate a micro, técate a micro. Porque siempre con el niño no... Es que yo estoy acostumbrada en inalámbrico. Ya, ya, te veo, te veo, te veo. Bueno, pues eso me pasó. Que sí, que bebo, ¿no? Ah, no, ya he bebido. Sí, no, te has tirado otro. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Marín. No, porque no voy a poder estar. No, para, para, para. Empieza otra vez, escuchar. Escucha, porque mola mucho y siempre empieza igual. Parece un anuncio, mira. ¿Qué ha dicho? Otra vez, ¿soy Santi Marín? Hola, ¿qué tal? Soy Santi Marín, amigo de Melaní. Y este es Ni yo nunca. Porque yo le he dicho uno. Yo nunca he vomitado dentro de un bolso Luis Buitón. Dentro de un Luis Buitón. Un aplauso también a Santi Marín. Santi Marín te queremos. Vamos a ver, que si tienes que vomitar... No te estamos juzgando. Vomita en un bolso de Luis Buitón. Es de plástico. Es de plástico. ¿A que sí, Santi, mi hermana? ¿Ves? Claro, porque tú eso lo limpias y eso no es piel. ¿Para qué una bolsa? ¿Qué no es piel? Una bolsa vas a encontrar. Un bolso de Luis Buitón que lo tengo yo, que me lo regalaron también. Pues sí. Por hacerte una foto. Esta es mi foto, Luis Buitón. Lo podría haber hecho como promo, ¿no? Como promo. Este es mi ring. Perfecto. Genial. ¿Y dónde fue? Pues eso, por eso lo hice ahí. Porque yo dije, siempre sí, me pancho el pantalón. Y dije, no, pantalón no. Eso todo es a punto de vomitar. Y dije, está el bolso. Digo, bueno, pues eso es plástico. Yo en todo esto a millones de cosas por segundo. ¿Por qué estabas vomitando? Por un virus. Virus. Así se llama la discoteca. ¿Verdad, el último? Virus. Virus se llama. Virus se llama. ¿Y el último? Hola, ¿qué tal? Soy Santi Marín. También soy Melanie y este es mi yo nunca. Yo nunca he despistado a un recepcionista de un hotel mientras se colaba una amiga a cuatro patas por debajo del mostrador. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Melanie? ¿Quién eres? Vamos a ver, que tampoco que este está contando las cosas concentradas. En años, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Todo esto no es el mismo viaje, ¿no? Es la misma tarde. Bueno, la misma tarde no, pero ahí vamos. Esto era el cumpleaños de mi hermana amiga Esther. que nos fuimos a un hotel, al Picalagartos, aquí a Gran Vía, que ves enfrente de mi casa, y yo quería estar sola. Entonces, era su cumpleaños. Y yo dije, bueno, pues alquilo una habitación para que estemos todas, pero yo la alquilo un día y vosotras os vais después. Y yo me quedo. Pues yo vivía en Torrelodones y estaba sin niños y dije, esta es la mía. Me quedo dos días aquí y yo sola. Imposible. No pudo ser. ¿Cómo era la pregunta? Lo de las cuatro patas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Te hago el check-in. Alguien así. Hola, me escondo. No, entonces, estábamos en el hotel. En el hotel, uno de los relaciones y que está ahí uno que manda mucho, es muy amigo mío de toda la vida. Y de toda la vida igual o peor que yo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nos puso de todo tal y estuvimos tres días ahí y no había manera de echar a mis hermanas, a mis amigas, no había manera de echar a nadie y ya decidí pues que nos quedábamos todas. Y entonces, en una de estas, la última noche, como ya no teníamos más dinero ni teníamos nada, pues entonces decidimos. Una está ahí. Decidimos que íbamos a robar la bebida del bar y el recepcionista estaba enfrente de la barra. Entonces decidimos mi hermana y yo estar hablando con el entretener y mi hermana casi sacándole una teta, o sea, una cosa como muy rara y mi otra hermana o sea, arrastrándose por la barra. Esas imágenes las tengo además. Hostia, me parece... Porque el director del hotel las grabó. Las grabó. Las grabó. Entonces es horroroso porque luego las tenemos, las mandé al chat de las hermanas, claro, por supuesto. Y ahí estáis dos borrachas, siempre a guapo. Y a la otra, medio enseñando una teta y la otra re. ¿Pero robaste la bebida? No, no pudimos. Yo nunca he tirado a mi hermano a una zanja con un triciclo. Hoy son asesinos. Un aplauso a nuestro amigo. Ven aquí, vamos. Gracias, Luis. Nos llenemos. Pero escucha. La historia, dime el amigo que te ha dado. Siéntate. ¿Nombre? ¿Nombre? Aitor. Hola, Aitor. ¿Con quién vienes, Aitor? Con mi hermano, Josete. Con tu hermano. Pero al que tiraste a la zanja. A la zanja. ¿Cuántos hermanos sois? Los dos. ¿Con qué edad hiciste esto? Con 24 años seis más divertidos. No, 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 no. Lo hice cuando éramos pequeños, pero ya era cabrón. ¿Viste a la zanja tú? Sí, sí. Con cinco años o seis tendría. Pero es como diciendo y se lo merece todavía. No, no, sí. Lo hice que... Notamos un poco de rencor en la movida, en plan de... Al hijo de puta. Es que lo pensé, ¿eh? Es que lo pensé. A lo pensar. Hiciste como a cosa hecha. No, en plan de... Le voy a acojonar. ¿Y coño que se le acojonen? ¿Tú eres? A ver, a ver. Dándose la foto, la imagen. ¿Eres el mayor? Iba en un triciclo y yo le iba empujando. ¿Eres el mayor? No, yo sí el pequeño. ¿Cuánto te lleva? Once meses. Ah, bueno. Vaya. ¿Quién es el accidente de los dos, entonces? ¿Quién eres tú, no? El otro. Iba ahí... Y digo... Había una zanja y digo, le voy a acojonar. Le voy a frenar y se va a acojonar. Y... Y no frenó. La culpa de él, porque él se... ¿Qué edad tenía? No sé, cinco o seis años. Pero bueno, es que, claro, pobrecillo, ¿eh? De repente. Pues bebe. Bebe. Bebe, bebe y borracha. Directamente. Este programa no se lo voy a enseñar a mis hijos. Yo soy conductor de autobús. Ah, no me jodas. Uy, yo siempre había querido ser conductora de autobuses. ¿Eh? Que yo siempre me ha gustado ser o conductora de autobuses o cantante estrella del rock and roll. Que es un poco lo mismo, ¿verdad? Sí, es casi igual. Que ellos deciden la música que suena, ¿no? Es un poco. Está muy bien. Y que todos dicen, buenas noches, Móstoles. Y el conductor igual. Buenas noches, Móstoles. Comenzamos el trabajo y nos vamos al corpón. Hombre, yo lo diría más divertido. Escucha, ¿conductor de autobuses de qué? De Alsa. De Alsa. Bueno, espérate. Ah, pero eso de dónde es. Yo nunca... Yo estoy conduciendo de Torrejón de Ardoz. Aquí. Yo nunca he pegado un volantazo para que me dejen en paz los que están hablándome. ¡Uh! Y frenazos. Venga, ve. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un psicópata. Es un psicópata. Espérate. Vale, 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 vale. Pero tú estás para cerrar. Es que lo mejor se pone a hablar contigo. Oye, perdónate, vas para atrás, por favor, que es que no puedes hablar con el conductor. ¿Pero por qué no puedes hablar? Pues porque no quiero. Pues a mí me da mucha rabia eso. Es verdad, es verdad que cuando... ¿Por qué no puedo yo decirle nada? A ver, Mena, y tú te subes conmigo y te voy a dar una chapa que te cagas. Y hablamos, no hay ningún problema. Pues eso estás discriminando a la gente. Vale, pues llámame lo que quieras. Pero, ¿quién manda en el autobús? Yo. Escucha. Y yo creo que una entrevista de conductor de autobuses es como, bueno, cuéntame tu labor. Dice, que te calles, que no hables conmigo. Dice, contratado. Que no tengo cambio. No tengo cambio. Has traído tu currículum, no tengo cambio. Dice, contratado. Yo nunca he dicho... Eso. Yo nunca he dicho, yo nunca he acelerado cuando he visto que alguien llegaba, pero he dicho, este no sube. Hostia, ¿eh? ¿Y el gusto que da? ¡Oh, no! ¡Qué malo! Me escucha. Me escucha. Hay un lema, hay un lema de conductor de autobús. Que pongan otro vodka en la nevera, por favor. Que el mejor viajero es el que se queda en tierra. Hijo de puta, que el psicópata eres. Y luego tú te crees que tú eres raro. ¿Has visto? Lo ves, lo ves, ¿no? Pero no. Eso es. Hay cosas... No normal. ¿Quién ha dado yo nunca? Es que te jode mucho. ¿A quién? No, no lo hago más. ¿Quién ha dado yo nunca? A Laura, a Laura. A Melania y a Oliveros. Oliveros, lo que hacen falta, ¿no? Hoy he visto una foto mía de hace mucho tiempo con mi amiga Bea, que estamos haciendo lo que te hemos contado, y de repente vemos una foto que pone Melania Oliveros. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cómo era? La actriz modelo, un modelo de actriz. ¡Oh! Pero con otro nombre, ¿sabes? Era yo. ¡Qué maravilla! ¿Y tú te has sentido identificada? No, no, no. Ah, claro. Porque no se llama como yo, ni ese era yo. Melania Oliveros. Es que, es muy bonito. Yo esto se pregunto mucho a los que sois muy famosos. A mí nunca me han confundido con otra persona. A mí mucho. ¿Con quién? Es que nos encanta saber. Con Paz Vega. Con Paz Vega. Pero no porque nos parezcamos, porque yo, como el personaje se llama Paz, y yo qué sé, y trabajaba en Siete Vidas, y no sé, y tienen como un cao, y yo he trabajado con ella más que amigos, que era otra serie, pues no sé, no entiendo tal, y de repente, pues Paz Vega. Yo los contesto porque a mí Paz me cae muy bien. ¿De si soy Paz Vega? Sí, claro. Siempre le digo, te dejo el pabellón súper alto. A veces hace lo mismo, pero a ella no la confunden. ¿Y a ti con quién? A mí no sé con quién me confunden. Con un conductor asista, ¿no? Con otro conductor. Oh, no, no, que es que ayer me dejaste en tierra y ayer libre, ¿sabes? Pero bueno, lo de siempre. Madre mía, ¿eh? Tú le dices a tú que sí, lo bueno le dices que sí, lo malo le dices que era el de atrás. ¿Tienes familia? ¿Estás casado? Yo no, estoy divorciado. Lo entendemos todo. Venga, entonces, no nada, leo yo nunca. Yo nunca. Bueno, te presento a Blanca, Blanca lanza un yo nunca siempre, un aplauso a Blanca, por favor. Lanza el yo nunca a la mesa, sobre todo un conductor de autobuses, que mola más. Yo nunca he aparcado en zona de discapacitado con la excusa de que eran cinco minutos. No, yo a eso no. ¿Con el autobús? No, yo a eseja de puta en otras cosas, pero no es algo. Yo con el autobús tengo mi hueco, hombre, ahí no puedo. Un hueco así. Hombre, no te jodes. Me sale de los huevos y ya está. Y si quieres pita. Pues eso está muy mal, porque en un sitio de discapacitado no se puede hacer. No, pero yo en discapacitado no me pongo. De capacidades diferentes, mejor dicho. Oh, gracias yo nunca. Yo nunca he atascado el váter del trabajo y se ha inundado el baño. ¿Quién? Un aplauso a nuestra amiga, claro que sí, un aplauso. Un conductor no te dice. Un aplauso a Alicia. Un aplauso a Alicia. Un aplauso a mí. Encantada. Igual aquí la gente está de pie, ¿no? Y yo estoy sentada. Yo me pongo de pie todo el rato y yo puedo ser así. Ah, vale, pero tú porque eres así. Lo primero, ¿quién le ha dado un yo nunca, Melanie? ¿Qué te hace ilusión? ¿Qué te hace? No, vale, venga. Es malísima, no se me ocurre ninguno. Es una actriz súper importante. Nada creas. ¿Sabes qué? Bueno, te lo mandé el otro día, ¿no? Que te vi un anuncio de Colacao que me parece lo más grande del mundo. Qué fuerte, me están emandando. Es que ha habido... Yo creo que hay una página que dan anuncios de cuando yo era joven, que hace muchos años. O sea, la mitad no había nacido aquí. Y del 90. ¿Y es un anuncio de Colacao? De Colacao, me ha mandado de Zumosol. Venga. Cuéntanos. ¿La historia cómo fue? Con lo que tú quieras, lo que contestas aquí ya. Pues, llego a Madrid hace siete años, primer trabajo. ¿De dónde eres? Soy de Jaén. ¿De Jaén? Qué buen aceite, jaén. Muy buen aceite. Yo nunca he dicho que este aceite es una puta mierda cuando has venido a Madrid. No lo voy a poder beber entero. Bebe, bebe, bebe. No, la mitad, la mitad. Venga, yo nunca he dicho que este aceite es muy caro para la mierda que es. Pero la intención de esto es que... Que se corra, que se vaya de aquí a la gata. Que no quiere más. No, no, no. Ella no quiere más. No, no quiere más. Joder. Pero cuéntanos lo tuyo. que buena gente eres. Ya, sí, soy madre, ¿sabes eso? Aunque me vaya con mis hijos haciendo tostos por las calles. Bueno, si me quieres llevar, llévame, llévame. Pues, total, eso, primer trabajo, hace siete años, llego a Madrid. ¿Cuál era? ¿De qué era? ¿El trabajo? En consultoría. Ya, un coñazo. Sí, un coñazo. Muchas horas sentadas. Igual a ella le gustaba. ¿No? A nosotros no, desde luego. ¿No le gustan ya los consultores eso? Eso es una mierda. Días de antes, complicado, zampando. Y... Pues nada, Ya, es que, porque, ya, la edad, la edad. No, 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 sí, Porque por algún lado tiene que salir. No, no, la edad después, después te pasa. El aceite, el aceite. El aceite, el aceite, escurre todo. Y nada, salió ahí. ¿Por qué? El momento, pues todo, todo lo que tenía que salir. Cagó fuerte, acuérdate. Claro, exacto. ¿Cagó? Sí, sí. Espérate, hablábamos de caca. No sabía. Yo nunca he atascado el váter del trabajo y se inundó del baño. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cagando fuerte, mírala. ¿Qué hagas? En Jaén se caga fuerte. ¡Uh! Da igual, ha inaugurado algo, no te preocupéis. No te preocupéis. Son un conteo verde ahora mismo. Si fuera Luis Buitón, no te pasaría nada. Esa es la pena. La lástima es que son caros para vomitarles encima. Total, que estaba la faena hecha y que no se iba. Pero que no se iba. Llegaste la cadena y no se iba. Y de la cadena, todos, aprobé todas las técnicas. Como todo. Define todo. Tito, te lo defina las técnicas, gracias. Ese aparatito que hay. Desatascador. Eso, gracias. No, lo de la escobilla. No, una escobilla. Metiste la escobilla ahí, con todo aquello cargado. No había manera. Así que, volví a probar y de repente empezó a rebosar, a rebosar, a rebosar. Oh my God. Total, que yo salí y justo trabajaba. Justo trabajaba. Uy, qué mal día. No es tres, ¿eh? La gente es una cerda, dijiste, ¿no? Joder, de contabilidad, como bien. Sí, un poco. No. Fue así. Justo trabajaba, en frente, donde estaba el baño, claro, veía. La gente como salía, ¿no? Mariana. Porque estaba todo lleno de agua. Todo. Y la mierda de Jaén, también. No sé. Yo ya me fui de ahí. Pero yo veía el agua salir por debajo de la puerta. Muy bien. ¿Con quién vienes? Con mi novio. Qué marina, estás orgullosísimo de esta historia. Mariana, Mariana. Estás muy felices, ¿no? En casa no hace mucho. Dice, has oído. Dice, en casa también le pasa. Yo nunca he atascado. Menos mal, menos mal que es preciosa y se lo perdonamos todo, ¿verdad? Yo nunca he atascado el baño de casa. A lo mejor es una tradición. A ver, ¿podemos saber qué cenaste ayer? Tampoco hace falta que nos pongamos exquisitos. Hay que saber, a lo mejor caga muy fuerte esta mujer. Se puede dar publicidad. Se puede dar publicidad, por supuesto. Depende. KFC. KFC. Ahora entendemos muchas cosas también. Muy bien. ¿Qué es eso? Pollo frito. Pollo frito. Bueno, esta hoy, no puedo contar esto, he firmado contarlo, pero a mí me da igual. Firmar no contarlo, no lo borras. He estado de hoy de prueba en Masterchef. Uf, no vayas. ¿Has concursado en Masterchef? Yo nunca he concursado en Masterchef. Venga, bebe, bebe, bebe. Pero he ido hoy, hoy he sido, yo trabajo en una compañía muchos años que se llama El Círculo de los Horrores y la prueba grupal ha sido darnos de comer. Casi llego tarde, primero porque casi me cago en la carretera y creo que a lo mejor no se puede decir esto, de hecho, vamos a firmar que no puedes decir nada. Creo que es el día que peor he comido en mi vida. Un momento, ¿has firmado con ellos para hacer la siguiente temporada? No, no, para firmar lo que he comido decir que no se puede decir hasta que no se invitan. Me da igual, es una puta mierda. Pero un momento, tú has ido a... No, he sido a sentarme a comer. A comer con los... Con lo que estaban preparando los equipos, éramos una prueba grupal. ¿Pero los anónimos? Sí, éramos 80 personas comiendo y vamos eligiendo qué equipo queríamos que ganara. No comas de ahí. Me han dicho... Te lo digo yo que he trabajado ahí, ¿no? Me fui la segunda, me echaron. El primero, David Fernández. No digo más. El Chiquir Cuatre. Sí, sí, sí. Fue él y luego yo. Hizo, hizo el Michael Yasso, ¿no? No le dio ni tiempo. A mí tampoco me dio tiempo a nada. Yo fui después. Pues yo he ido hoy, o sea, yo no voy a contar muchas cosas que no me dejan ahora bien. Se me besó la polla. Esto no lo pienso borrar. Es que casi lo apareció. Había un plato, dice, era cebolla con no sé qué y era como una cebolla, tú sabes cuando coges una cebolla en el suelo y la pones aquí y dices, como un reto de TikTok, no come. Y dice, come y bota. Mira, eh, y bota, come y bota. He empezado a boquear del mal cuerpo, he empezado el cuerpo a llorarme los ojos y a boquear. Digo, pero esto está crudo, hijos de puta. Y me dice, pues ahora viene la alcachofa. Es que no te dan tiempo. No te dan tiempo para hacer nada. Bueno, hemos quedado a la una y media y hemos comido a las cinco. O sea, he llegado tarde de casualidad. He llamado y he dicho, llego tarde porque vengo de Masterchef de cagarme en la puta. Ah, por eso has llegado tarde. He llegado tarde si lo llegas a ver. Eh, yo, Masterchef, a mí nunca he pensado, me han pagado muy poco para la mierda que hice ahí. Mira, me han pagado. Pues no, mira, ¿qué quieres? Eres la puta jefa. Es que te quiero muchísimo. Es que te voy a querer toda la vida, ¿eh? Ha venido tu hermana, ¿no? Está tu hermana aquí, ¿no? Sí, está mi hermana ahí. ¿Tu hermana? ¿Sabes mucha mierda de tu hermana? Toda. Mierda de una. Piensa, mira, piensa una mientras antes leemos otra. Yo le voy a lanzar una a Melanie. Joder, Melanie. ¿Quién no lo habrá contado? ¿No lo sabemos? Yo nunca he abierto a un globo con la cara completamente vendada. Este es de Santi, hijo de Dios. Es que Santi le ha mandado 30 Whatsapp. Bebe, bebe y cuenta. Ay, Si no quieres beber más, que a lo mejor te vas a ir de aquí a gata, si no me vas a sentir culpable. Ya no me voy a poder levantar, yo no me voy a levantar antes de que se acabe esto. Como quien lo hizo. Estapando el burque. El día vino burque y se levantó y hizo así. Se tiró así una hora. Hizo así el escondite inglés. Vale, me lo he bebido. Eh, sí. Las vendas en la cara. ¿Verdad? Por favor. Vale. Me pierdo la nariz porque también por una colaboración de Instagram. Se te está yendo de las manos. Hola. Me llamaba Juanjo el año pasado, pero mira. Pero es que Instagram me pagó una acción. De repente. ¿Por qué? Pero tú me lo ves y no me lo notas. No te lo notas. Son cosas muy pequeñas. Bueno, son cosas pequeñas. ¿Quién es de fondo, chicos? Bueno, la cosa, no, es que es la gente del bar que está hablando. Entonces, eh, yo estaba con mi nariz ahí operada, con todo de vendas en la cara, con todo de vendas en la cara y ahora le digo a mi, le digo a mi amigo Santi, tráeme, tráeme marihuana. No, pero escuchad la cosa. Digo, porque yo ya no puedo tomarme más lexatines. Yo no quiero química. Ella es súper digna. Yo quiero un herbolario ahora mismo. Yo ahora lo que quiero es fumar para olvidar. ¿Sabes? Yo súper concentrada. Y me dice mi amigo Santi, yo no puedo porque tengo teatro que me voy a hacer una función. Pero llama a la Maribú que es una amiga nuestra que es drag. ¿La Maribú? La Maribú. ¿Por qué? No lo sabremos nunca. La Maribú porque se llama así. La Maribú con piña. Porque es muy dulce. ¿Sabes? Bueno, la cosa que me dice llama a la Maribú y ella te lo lleva. Llama a la Maribú y me dice la Maribú. Yo, cariño, me voy a hacer un espectáculo ahora mismo. Te mando un globo. Y digo, vale, mi amor, mándame lo que sea. Pero literal, ¿no? Literal, porque llega el globo y te pega el globo. Digo, mándame lo que tú quieras pero yo no me quiero ya meter más químicos. Ella es súper digna. Sí, sí, sí. Con la cara así, tú imagínate. Con la cara así. Con la nariz. porque me habían operado la punta de la nariz. La cosa es que la cosa es que yo viene la marihuana dice mi madre. Abre, llaman a la puerta y va mi madre a abrir y yo no digo nada y viene mi madre y digo, ¿qué pasa con la marihuana, mamá? Y me dice mi madre que dice que no te la da. Que llames a la policía si quieres. ¿El de globo? Sí. Y digo yo, ¿y tú qué le has dicho? Dice, ¡que la llame! Y digo, mamá, que me quedo sin la marihuana. Y en la cárcel, por lo que sea, claro. Y entonces, claro, de repente, dos minutos después aparece la policía y yo con la cara así. Yo, buenas tardes, buenas tardes. Y yo, no, no disfruté una mierda. No me dio la marihuana. Yo intentaba recuperar esa marihuana que me estaba enseñando y le dije, no seas malo. En plan de, ¡Taca, taca! ¡La policía! ¡Ay, qué hijo de puta! Porque el de globo me había denunciado. Porque eso no se puede hacer, Raúl. Pero qué hijos de puta los de globo, ¿eh? Mira los falsos autónomos. La mierda de gente, no les llaméis más. ¿Sabes? La cosa es que el del globo le dijo a mi madre, si no me da un dinerito, yo llamo a la policía. Y mi madre le dijo, en vez de darle 50 pavos y quítatelo de encima, que no me lo ha hecho yo, dijo, pues llamo a la policía. Y claro, llamo a la policía. Y la policía vino y a mí me encontró, ¿sabes? Yo fui y dije, ¿qué tal? ¿Se encuentra a Melania Univares con la cara así? Hola, ¿qué tal? Lo peor de todo fue eso. Lo peor de todo es que no sabía quién era el señor, claro, yo era así inflamada, todo con la venda. Y ahora mira el cara de identidad y dice, ¿Melania Univares? Y dice, bueno, dos delitos, dos delitos. De repente... Y yo, por favor, digo, sí soy yo, pero podría darme la marihuana. Digo, yo es que no me quiero meter químicos. ¿Qué dices? ¿Te la dieron o no? No. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué asco me dan. Encima a mi colega lo metieron en el calabozo. ¿No has hecho? ¿En serio? Una noche, paso, no sabes lo mal, ¿eh? Oye, por favor. Me encantan las historias turbias de Melania. O sea, soy súper fan. Un montón. Cuando quieras. Le he atroído nunca y salgamos aquí. Yo nunca... Yo también me estoy meando. Me estoy meando. No, no, que digo. Julia, cuando quieras. Yo nunca me he enrollado con la hermana de mi novia. ¿Con la hermana de mi novia? ¿Hola? ¿Hola? Un aplauso aquí a nuestro amigo, por favor. Muchísimas gracias, amor. ¡Vale, tranquilo! ¡Vale, tranquilo! El nombre... ¿Cómo te llamas? Amaury. Hola, Amaury. ¿De dónde eres, Amaury? De Griñón. Amaury... Silencio. Vivía en Carabanchel Alto. El del PIS se está volviendo. A tu ritmo, ¿eh? Y el del SEAT Panda, matrícula M2832, está en la puerta. Esperando. ¿No bebes vodka? No, bebo vodka. Vale, de Amaury... Amaury... Tengo migrañas... Amaury es para... Perdón, no hago más esto. ¿A ti no te gusta el vodka? Es que tengo migrañas y si empiezo a mezclar... Ya. Malo. Es lo típico. A la hermana de tu novia para mezclar, ¿no? Sí. Entonces resulta que... Pues lo típico que frecuentan normalmente en los mismos sitios prácticamente el círculo. Pues no he tomado otra idea que enrollarse con otro. ¿Ella? En el mismo círculo. ¿Tu pareja? Eh, mi pareja. Oh... Parece una fábula. Sí, 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 sí. No, pena ninguna. Salta el círculo. Teníais que ver a la hermana. Ah, la hermana era mejor. ¿A ti te gustaban más hermanas? Pues sí. Yo la conocí a ella, me pareció preciosa, pero cuando vi a la hermana dije, hostia, no llegaba a ser una toma falsa, pero... ¿El orden es...? Hostia. ¿Ha dicho toma falsa? ¿Ha dicho eso? A ver, hay algo de rencor. Hay algo de rencor. ¿Me ha llamado toma falsa? Porque hay algo de rencor, entenderme. Vale, entonces sería... ¿El rencor es suyo que te follaste a su hermana? A ver, ella sería con una persona. Ella sería con una persona. ¿Tú te fadas? Entonces todo el mundo me empieza a decir, se ha enrollado, se ha enrollado, dile, no sé qué. Digo, no, no, espera. Se va a cagar. Digo, esto hay que pensar. En vez de decir, sal de ahí, que los colegas somos así. Tú mate a la hermana que mira. Y ahí está haciendo esto, ¿no? No, 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 que va, que va, que va. Somos así de gañanes. Tú mate a la hermana. Lo tibes cuando conoces a la hermana y ves que hay mirada, ves que hay cosas y... Joder, es que la hermana... Cosas. Hay cosas, dime. Se llama amor de cuñada, ¿vale? Y quiere que lo sepa ir por si os pasa otro día, ¿vale? Sí, sí, sí. En Nochebuena tu suegra no quiere follar contigo, ¿vale? Te está diciendo ¿qué tal estás? No digo cuatro años, no digo. Continúa, amigo. Yo me voy a poner el chiquito de tu cerveza, Ricardo. ¿Qué es una birra? ¿Qué es una birra? ¿Qué es una birra mejor? A lo mejor... ¿O qué... Para tragar el vodka. Estoy a punto de morir. La culpa es tuya, ven a ti. Vamos a bajar aquí. Vale. Estoy a punto de mi vida. Es que has elegido una cosa muy mala. Ya, ya. No lo has pensado, ¿no? No, es mejor elegir a la cuñada. Continúa, venga. No, no fue mala la idea. Continúa. Vale, vale, vale. Bueno, pues resulta que cogió y os acogí y dije, digo, hostia, digo, es que... No sé, la hermana... Y sobre todo que con la hermana siempre estaban peleando. Que deja de justificarte a la almendrilla. Claro, gracias. Al lío, hostia. Un poquito de justificación también viene bien. No, no, pero a nosotros no. Siempre estaban peleándose las hermanas. Las envidias y todo eso. Entonces cogía a la hermana intentaste hacerte el comprensivo con ella, ¿no? De no, yo te entiendo porque tu hermana es muy fuerte, ¿no? Sí, efectivamente. Conozco ese tipo de... Entonces la... A los cutres. Pues empezó así, pim, 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 y cogió la hermana y debió decir, pues mira, sí, ahora que me voy luego dentro de dos meses, un año, que se iba a estudiar en extranjero, pues dijo, pues mira, además me voy y se va a quedar mi hermana todo jodida. Y dije yo, tu hermana saldrá todo jodida, pero yo me voy a quedar muy contento. Una serie turca, la montasteis ahí. Entonces tenías, según ella, ¿hubo más tiempo o solo fue una vez? Fue una vez nada más. Qué lástima, ¿no? Lo dices con pena. Pues sí, mucha. ¿Hiciste un selfie? Dijiste esto para el grupo familiar, ¿hiciste esto? Con las tetas en la cara. Dijiendo... Dijiendo... Adelina, ¿quién es este año mi amigo invisible? Cosas... Ah, sí, y ahí desgraciadamente acabó la historia. Muy bien. Murió. ¿Con quién vienes ahora? ¿Con quién vienes hoy? Con su padre. Con un par de amigos. Está pico pala, está ahí pico pala. Está ahí intentándolo, no. Me ha acabado de conseguirlo. A la madre sí, la madre ya... El padre te gustaría. A mí seguramente. A mí me gustan todos. Y todas. Ay, por favor, muy bien. ¿Y vienes con amigos? Sí, con un par de compañeros de trabajo. ¿Tienes pareja? Sí, sí. Estoy casado actualmente y enamoradísimo. ¿Estás casado? Dime, dime... No, 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 no. ¿Es hija única ella? No, tiene una hermana, pero la hermana es... No, no, calla, hostia. No, no, no. Déjala ahí. No, 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 es que es lo contrario a ella. Igual, no. Es un diablo. Bueno, tampoco hace falta. ¿Dónde está su novia? No está, no ha venido. No ha venido. Yo nunca he pensado... No ha venido. ¿Y con quién has venido? Con dos compañeros de trabajo. Que no está tu novia, claro. No te enfades porque vas a empezar a enfadarte. Silencio, silencio. No te enfades porque vas a empezar a enfadarte. ¿Quién es? Y no es lo mismo ser dentista... ¡No! ¡Qué asco me dais! ¿Ves? ¿Ves? No es lo mismo ser dentista que ser protésico dental. No sé qué es más estapa de las dos. No, 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 tú no lo conoces. ¿Ya te lo digo yo? No. ¿Eres el protésico dental? Yo sí. ¿Tú? ¿Qué te parece peor? ¿Me estoy arreando la boca? Sí, ya lo sé. Sí, lo sé desde que me pongo a ver tus vídeos. O sea, yo he contado muchas movidas un día que he perdido los dientes actuando. Sí, está por traerte dientes. Yo, un día actuando... ¿De drogarte o cómo? No, que va, que va, que va. Ojalá hubiera sido esto. Yo tengo la vida de ojos y los han perdido. Ojalá hubiera sido Joselito, ¿vale? Voy a perder los piños por esto. No hace falta ser Joselito. Que casi te traigo dientes. ¿Me haces un favor? No, te lo juro. O sea, guapo, que están súper caros. O sea, píllale los dientes que te den. Y luego, que te los ponga otro. Que te los saco más barato. Dientes... Traeme dientes en un tap. Que sí, que sí, que sí. Precisamente. ¿En serio? En una cena de empresa empecé a meter a todos los de la empresa dientes en las copas. ¡Ay, qué asco! Escucha, que son dientes de resina, por favor. Me da igual. Que no son dientes naturales ni de muertos, ni de eso. De resines. Son de resina. De resina. Eso no es resina. Pero escucha, ¿me puedes hacer precio en los riempiños? Sinencio, chicos. No te harán precio nunca. Sinencio. Hay un caos hoy aquí. No te harán precio nunca. No haces precio jamás en la puta vida. No te hacen. ¿Qué te vas a hacer? Yo, unos implantes aquí ahora. Implantes ya jodidos. Es necesario. Ah, claro, hijo de puta. Y me voy a tener que hacer y la parte de abajo me la voy a hacer ahora. ¿Es necesario hacértelos? Sí, es muy importante. Sí, es recomendable. Es que yo te digo una cosa. Me tiene que dar trabajo, Melania. Hace poco fui al dentista y me dijeron no, tenemos que quitar este diente. Y yo dije, perdona. O sea, yo este diente no tengo fenomenal. Solo se me ha quedado un trozo de atrás. No, te lo vamos a quitar. No, te lo quitamos. Y por mi coño, no. ¿Ah? ¿En serio? No tenía dinero para pagar. Hombre, si es por eso. Y dijo, pues ya aguanto. Ya verás hasta dónde tiro. Pues hostia, hasta hace dos años y sigo con el diente. Mientras lo puedas mantener, manténlo. Escucha. Ya estoy pensando en buscarme una colaboración. Claro, no, estoy pensando en hacerme una colaboración para pagar. Hemos puesto esta semana aquí algo. Me da prótesis todos los lados. Me cuesta muchísimo dinero. Pero búscate colaboraciones, Raúl. Me puedes hacer puto presión. Luego lo hablamos, Raúl. Lo voy a hablar de verdad, ¿eh? Que sí, no te preocupes. Tú tienes una clínica. Oye, por cierto, vas a terminar montando una grada, ¿no? Pongas que sean tres, a la cuatro. Raúl. O sea, Raúl, tú. Número dos. Raúl dos. Que no se han ido como llamas, pero ya lo sé, no te preocupes. Pero tú tienes una clínica. No, que va. Pues entonces no le pidas a él porque no te lo va a dar. Tú tienes que ir a lo... O sea... Tengo contacto, Raúl. O sea, la cosa es... Claro, los contactos de él, no a él. ¿Te ha dicho? Dice, se quiere follar a tu hermana. Le otro. Todo el mundo es loco. Yo nunca he hecho el ridículo delante de un famoso. Yo un montón. Bebe tú ahora mismo con la hermana. Venga, venga. No has hecho el ridículo. Para nada. ¿Has hecho tú? Muchas gracias. ¿Con quién? Espérate, ¿con qué famoso era? Immanuel Arias. ¡Venga, aquí un aplauso! Una cosa. José, es el hermano del triciclo. José. José. Yo solo. José te ha venido más veces. José, yo solo. Por haberte metido con Immanuel Arias, ya te quiero. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale. Venga, yo nunca he dicho... No, pero no porque Immanuel me caiga mal. Sino por... Por la valentía. Por la valentía, por la valentía. Cuéntanos. No, eh... Ah, no, no, pídete otra. Y yo no... No, cógela, pobre. Rubén, pídeme una birra, por favor. Una, sí. Pilla tres o cuatro. ¡Tres, cuatro! Pilla un cubo, pilla un cubo y ya repartimos. Pilla un cubo y repartimos, sigue. Nada, sí, lo que pasó es que yo en una época que era muy fricazo... ¡Lo viste haciendo, cabrón! Lo dice el del alza, eh, cuidado. Tampoco... Tu hermano es un transformer, te lo digo ya. Y llevaba un cuaderno para tomar, para que hiciera... Autógrafo. Melanía, Melanía, tengo uno de ellas. ¡Oh! ¿Y fui maja contigo? Ese día tenías mal... Tenías oír mal. Te lo juro que... ¡Para, para! ¿Pero cómo, cómo fue eso? Cuéntales esto. Pues, me acuerdo que saliste... ¿Dónde era? En un teatro, es que no me acuerdo del teatro. ¿Salía de currar? Esas, sí. No sé si era de currar o estaba viendo... Es que me acuerdo que estabas tú. Estaba el actor que hacía de Machu Picchu, también. El de... Oscar... Sí, Oscar Reyes. Oscar me firmó perfectamente, porque también le tengo. ¿Y tú hiciste la cruz? ¿Y hiciste...? No sé, te pusiste como una... Capucha. Te pusiste, me puso, cómeme el coño, cómeme el coño. No, pero tú me lo dijiste a mí, tú me dijiste a mí, fírmame y yo me pase de todo. Hace ya mucho, sí, hace ya mucho. A ver, a ver, cuéntanos la historia real. No me lo creo. Cuéntanos la historia real. Nada, si lo... ¿Dices de ella o de Imanol Arias? De Imanol, que es mejor para criticarlo, que yo estoy delante. Nada, si lo que me pasó con Imanol Arias es que yo salía, trabajaba aquí cerca de Banco de España y fui al metro y vi a Imanol Arias y... Silencio, silencio, silencio. Están repartiendo bebida y entonces ya no oyen a nadie. Hay que esperar. Y iba al metro y me encontré a Imanol Arias, ¿sabes? Y no suelo intentar, no molesto a los famosos. Mentira, porque a mí estuviste ahí y te pareció fatal. Tocándome los cojones. Pero bueno, no pasa nada. Pero no sé si era famosa en ese... Que no. No, 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 calla. Hombre, era famoso Oscar Reyes. Era famoso Oscar Reyes. Tiene grande. Lo ha dicho él, ¿eh? Yo no, porque a Oscar me parece que es un actorazo. Lo es, lo es. Continúa. Y bueno, al final había una chica que estaba molestándole, entonces dije, pues yo también. Y te acercaste... Es que eso es típico, ¿eh? Cuéntanos eso. No, cuando viene uno, ya como... Por eso hay que hacerlo súper rápido. Esto me lo contó Sacristán a mí. José Sacristán. Un crack. Me dijo, lo primero que tienes que hacer es que se te entienda... Yo hacía de su hija en una serie. Que se te entienda no tropezarte con los muebles. Importante. Y cuando venga la gente a pedirte algo, hacerlo más rápido posible porque entonces antes se van. Ah, porque si no empieza la peña te vas hundrediendo. Porque cuanto más se ve que hay de como que te rodean, más vienen porque se sienten más cómodos. Yo también lo entiendo. O sea, yo si te veo a ti Y que hay tres Bueno, pues a él Pero si veo que hay tres Digo, ah, pues yo también voy Si te veo solo me da más corte Y entonces él decía, cuanto antes Y a mí eso me ha quedado Porque yo de repente viene gente Y a mí me interesa mucho todo el mundo que viene Es que tú eres muy buena pinta O sea, tú eres muy buena gente No, menos con él, que he sido muy mal Tienes que haber conocido antes a José Sacristán No, a José Sacristán José Sacristán lo conocí en el primer trabajo que hice A ti igual un poco más tarde Te veo un poco, espera, yo nunca he tenido un poquitín de rencor Con Melania Olivares Con Melania Olivares, venga Quítate esto de en medio Has traído el cuaderno ¿Quieres ir a que compremos un cuaderno rapidito? No, pero luego me voy a intentar hacer una foto con ella Si se puede levantar Y me la hago Pero mira que me extraña, porque yo Soy imbécil Pero bastante simpática No lo creo No sé si él ya a lo mejor tiene su mal día Pero bueno, no pasa nada Bueno, todos lo tenemos ¿Cuál es el mejor? El mejor O igual me caíste fatal También, ¿no? Igual que yo a ti También puede ser ¡Cállate, hostia! ¡Es él! Pero claro ¿Cómo no lo tiraste antes? Y es más Que tuviera secuelas Secuelas A ver, chicos Secuelas Tenía que haberle quedado secuelas Pregunta que tengo ¿Cuál es el tío La persona más famosa A la que has conocido de foto? De foto De furimita De cuaderno Pues mira, el director De... ¿Cómo se llama? Bueno, de famoso es De repente Sí, es el director De campeones ¿Cómo se llama? Javier Feser Javier Feser Ah, entonces Es un cuaderno de seis páginas No, no No, hombre Tengo a más Tengo a... Jordi Mira Mira Tengo a más Que te digo más Que te digo más, cabrón Pero yo no lo conozco Tengo a Jordi Rebellón Por ejemplo ¿A quién? A Jordi Rebellón Pero está muerta Sí, pero bueno Tengo a Elena Rivera Elena Rivera ¿A quién? Cuéntame ¿De quién? Elena Rivera Ah, Elena Muy linda Pero a ella no la tienes A Melanie No Pero tengo Tengo uno de Aida Que están todos firmados Menos Pero yo no te lo firmé No, seguramente no Si es que Si es que Tiene toda la serie de Aida Pero hoy te lo voy a firmar todo Para que lo escanees Y lo pongas en todos lados Ahí me encanta, eh Immanuel Arias ¿Ya has acabado? No, estaba Immanuel Arias Y cuando fui a saludarle A mí me gustaba Immanuel Arias En Cuéntame Pero te gustaba a nivel qué Era lo que es Como el tema de hermanos Y toda esa mierda, ¿no? ¿De hermanos? De hermanos Ah, de hermanos De hermanos De hermanos De hermanos Y cuando fui a saludarle Me quedé mirándole Y él se me quedó mirando Y le fui Y le dije También hizo una canción con esto Hola, Immanuel Y me dijo Hola, ¿qué tal? Y yo Mal Bien Conozco a una persona Que trabaja en Cuéntame Y es de sonido Dice Ay, ¿cómo se llama? Y digo No me acuerdo Es verdad Es verdad que hizo el ridículo Delante de Immanuel Arias Y a Miral dijo Tijera, te he ganado Y se me está corriendo No, no Es que Y entonces Nos quedamos así Te voy a poner de pie Espera Y nos quedamos así Y se quedó así Y hizo así Que me voy a ir Claro Y con el seto El seto de los Simpsons Bueno Igual Igual Yo imagino Llegando a casa Y hablando con Pastora Vega En ese momento Y decir Hay un gilipollas Que me he encontrado ahí ¿Y lo viste eso? No Pero hubiera sido la polla Imagino en su casa Pastora es amiga mía Pues seguro que le dijo Hay un gilipollas Que me he encontrado ahí Se lo preguntaré Has encontrado un gilipollas Y le dirás Sí Bueno Y también me pasó Bueno, perdona Espera ¿Quieres montar un show tú hoy? Entonces Eh ¿Hazamos un gilipollas o no vamos ya? Con Mariano Con Mariano Peña me pasó también Venga, gracias a Mariano Peña Vale Que le dije Le quise decir Se ha quedado muy friki de ahí A lo mejor Pero déme la aquí Bueno, yo te digo Que yo no me acuerdo De esto No, 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 es normal Hace muchos años Claro Y lo que me pasó Es que le quise decir a Mariano Peña Gracias por hacernos reír Y cuando fui a saludar Le dije Me encanta irmeando la área Gracias 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 Y me dijo De nada Y me fui Hizo Mariano Bueno Y dijo Ala, adiós Tú le dijiste gracias Y le dijo De nada Y yo le dije Una conversación preciosa Tuvisteis los dos En fuga de cerebro Viendo fuga de cerebro Pues sí Se os fugó El cerebro Se os fugó el cerebro Tuvisteis ahí Escucha ¿Qué es lo más loco Que te ha pasado Pásate con alguien Con alguien que te para O que te dice una historia De alguien que te para Y te dice algo Súper A mí lo que más me gusta Es de ¿Tú eres tú? Eso es precioso Eres tú, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿O quién eres? Digo Yo Pues yo A veces soy yo Y a veces no ¿Sabes? Cuidado con eso Cuidado con eso ¿Quién quieres que sea? ¿Paz Vega? La gente No soy La gente te pide Que yo no soy nadie Entonces la gente Yo soy un suenoso Que de sueno a la gente No sabe de qué Soy suenoso Entonces la gente Me hace una foto Y me dice ¿Quién eres? A los momentos A mí eso también Me lo hacen Como una vieja Con Alzheimer ¿Quién eres? Claro Yo te conozco Pero no soy de qué De Iván Campo Iván Campo Gurito Ledo Iván Campo Garbajosa ¿Willy Toledo te dicen? ¿En serio? Pero él tiene menos pelo Sí, verdad Hostia A Willy te lo voy a traer yo Que aquí se lo veo Pasar súper bien ¿Me consigues a Willy Toledo? Pero claro A él le encantaría estar aquí Te lo juro Porque es igual de ¿En serio? Yo se lo digo Lo podemos llamar A ese tengo que venir ya Ay, Dios mío Por favor Si me consigues a Willy Toledo Es que tú tienes que venir Todas las putas, hermano Yo te traigo gente Iba a decir Paz todo el rato Por las putas ¿Cuánto pagas por eso? Yo puedo Yo quisiera Lo que te diga Instagram Lo que te marque Instagram Yo te lo pago O sea Yo le pago Una operación de nariz A Willy Toledo Fíjate lo que te digo Y otra a Froilán Yo creo que quiera A Willy una operación de nariz A Froilán A Froilán hay que conseguirle Bueno, será la hostia Froilán será la hostia ¿Eh? Froilán Froilán no lo queremos Yo a Froilán Froilán y ponemos cocaína de colores Y a ver qué pasa Rosa De la Tucci Bueno, qué maravilla Eso Qué maravilla Hemos descubierto de Froilán Que aparte de pegarse disparos en el pie Se nos pegan a otros lados Es maravilloso Nos vamos a ir Nos tenemos que ir ya Ya no Ya está Coge Es que ya son a 9 y cuarto Es que hay otro show Llevamos una hora y diez aquí ¿En serio? A que te he dicho Eh, vuelves otro día Eh, Melani ¿Vuelves otro día? Yo sí, yo encantada Vuelves otro día Te lo he dicho Además yo me he escapado Y de mi casa Me he olvidado Espera, perdón Vamos a brindar ¿Otra vez? Brinda No, vamos a brindar Te voy a brindar Un brindifidal Vamos a leer Eh, primero Coge tu vaso Vale Eh, gracias Gracias por venir A prestarte a esto Porque Es que yo No la conocí en persona Quiero que sepáis Que nos hemos empezado a seguir Porque yo tengo unos hijos Por nuestros hijos Nos hemos empezado a seguir Claro, pues nuestros hijos Los jodemos Que es súper bonito Y le dije Vente Y me dijo Pero, por supuesto Yo es que veía a la gente Que venía aquí Se lo depasaba bomba Y se emborrachaba Y dije Pues yo, ¿por qué no estoy? Está en mi casa Si esto lo hago en mi casa Y me lo paso peor Gracias porque Porque ahora Demuestra Porque eres como eres Acabas dándonos una lección Te queremos muchísimo Gracias de corazón Es un puto regalo Lete No yo nunca Mira, yo nunca Yo nunca Me he comido Un jamón a bocados Lee tú otra Venga, otra Yo nunca He salido inmune De una tienda Haciendo algo ilegal Muy bien Yo nunca he pedido dinero Para pillar un tren Acabar perdiendo un vuelo Dormir en el aeropuerto Y pedirle dinero a mi ex Para comprar Un vuelo ¿En serio? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Lee tú otra Lee tú otra Lee tú otra Yo! char America Arras Achando una tienda No hay еще Abogado el